... ... ... Ahí viene el público de Valencia como además se da cuenta y ahí está, el autocar del Barça de esa luna es un loco porque el resto de aficionados del Valencia incluso advierten de esa situación imagen que nos acaba de llegar ahora mismo a directo gol esa luna del autocar del Barça que no ha ido a más pero que ha acabado fulminada por un objeto que se ha estrellado en el autobús del Barça bueno